Aquí nos ponemos de pie todos. Quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Es que tu santo ven aquí, es que tu santo ven aquí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que escribí, puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven aquí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven aquí. Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven aquí. Espíritu Santo ven aquí. Pues nos reunimos esta tarde todos en esta bonita casa que apenas construyeron ustedes con sus propias manos. Vamos a bendecir la casa. Pero también la bendición más grande es que sus dos hijos adultos que han esperado tanto tiempo para el don del sacramento de confirmación. Hoy lo van a recibir Alejandro y Kevin. Me da tanto gusto de poder venir aquí en Middletown para poder confirmar ustedes dos. Ayer subí allá en Facebook el sacramento de la primera comunión y de la confirmación que le di a la niña Emily que no puede mover nada y no puede mover las manos ni las piernas. No, no puede ella comer ni nada. Le di la primera comunión y su confirmación ayer en su casa. Esa niña no sale del cuarto para nada y tantos que están renegando de sus vidas. Ella nunca puede saborear una comida. Y cuantos se quejan, ¿no? Otra vez, pollo vieja, ¿no? O los niños quejándose. Otra vez, ¿cuánto daría Emily para poder probar la rica comida que le prepara su mamá? Ella no puede. Está nomás encerada en su cuarto. Batalla para poder respirar. La mamá con una maquinita, con un tubo, todos los ratos le está sacando los mocos porque se le llenan los pulmones y para prevenir la neumonía. Y subí esto al Facebook precisamente porque tantos de nosotros todo el tiempo renegamos de nuestras propias vidas, de nuestros propios problemas y nos quejamos de lo difícil que tenemos todo en la vida. Y si ella puede sonreír. Esta niña tuvo COVID. Sí. Tiene 12 años. No sale de su cama para nada. Ok. Obviamente. Pesa 60 libras. Tuvo COVID. Agachados, ¿verdad? No. El Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas viene como el Consolador. Todos ocupamos tener un Consolador. Y eso es lo que pedimos no solamente para Alejandro y para Kevin hoy, sino para todos nosotros que siempre tengamos esa presencia del Consolador en nuestras vidas para sentirnos siempre consolados. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor está con el Espíritu. El Señor está con el Espíritu. Amén. Ahora vamos a cantar el Señor ten piedad pidiéndole su piedad, su misericordia al Señor. Todos cantamos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Todos cantamos. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Y nos vamos a sentar y nos vamos a escuchar nosotros la primera lectura. Pongan atención todos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el vórtico del norte y dar la vuelta hasta el vórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió otros 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía avaliar, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas, y mozonearán. Todo ser viviente que se mueve por dentro, pasa en torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales, de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los rigen las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ponemos atención ahorita al Salmo. Si el Señor no construye la casa, ¿o cuál es? El de Abraham. 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 Perfecto. Vamos a cantar el cántico de Abraham. Esto es del capítulo dieciocho de Génesis. Que Abraham estaba todo deprimido, sentado debajo del árbol que se llamaba Mamre. Mamre significa bitterness. ¿Cómo se dice bitterness en español? Amargo. Amargo. Entonces estaba todo amargado, como muchos, no decaído Abraham. ¿Por qué? Porque quería tener un hijo. Y no se le dio un hijo. Y a Sara estaba bien... ¿Viejita? No, iba a decir otra cosa, pero no. Entonces, y él quería un hijo. Y no se le daba. Pero vio a tres visitantes viniendo de lejos. Porque Abraham era bien mexicano, ¿no? Mi casa es tu casa. ¿Verdad? Y cuando los vio viniendo de lejos, inmediatamente dijo, ¡Vénganse! ¡Vénganse! Y les hizo una fiesta total. Con harina, veintiún kilos de harina utilizó. Y Dios cuando vio que Abraham hizo esto, su generosidad le dijo, por ser como fuiste, por ser tan generoso, el próximo año, en este mismo tiempo, vas a tener un hijo. Porque la generosidad nos mueve a ser abiertos. Y Dios no puede actuar sin que tú te abras. Y Dios actúa. Y la mejor manera de salir de la depresión es hacer algo por los demás. ¿No? Entonces, él salió de su depresión y ahí pasó. Esto es muy bonito. Hacía calor aquel día cuando Abraham estaba sentado delante de su piedad. Así acabará aquel día cuando Abraham estar sentado cerca del final de madre. alzando los ojos miró y tres hombres de pie estaban delante en cuanto los vio y inclinó hasta el suelo y dijo Señor mío no pases el juego sin detenerte sin detenerte no pases el juego sin detenerte sin detenerte sin detenerte os traeré un poco de agua os labré los pies y reposaréis a la sombra os traeré un bocado os reconfortaréis y luego seguiréis adelante no por casualidad habréis pasado delante de mí delante de mí delante de mí oh Señor mío no pases el juego sin detenerte sin detenerte sin detenerte no pases de nuevo sin detenerte sin detenerte y era el Señor ¿por qué tres visitantes? Padre, Hijo y Espíritu Santo porque la Santísima Trinidad existía desde el principio porque cuando damos la bienvenida a alguien damos la bienvenida a Dios en polaco nosotros decimos GOSZWDOM, BUKWDOM cuando llega el huésped llega Dios ese es el cristianismo ser cristiano es reconocer que Dios está en cada persona Mateo 25 nos enseña muy bien lo que ustedes hacen a uno de estos pequeños me lo hacen a mí Cristo se iguala con nosotros no podemos servir a Dios si no nos servimos unos a otros no puedo amar a Dios que no veo si no lo amo en la persona que está a mi lado entonces cuando ustedes le dan la bienvenida a alguien le dan la bienvenida a Dios eso es muy mexicano mi casa es tu casa mi casa es tu casa muy bien vamos a escuchar ahora Claudia adelante la segunda lectura que nos habla precisamente de esto de la primera carta del apóstol San Pablo a los colindios hermanos así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu palabra de Dios somos el cuerpo de Cristo y ese cuerpo nos paramos de pie todos y vamos a cantar el aleluya a todos aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Que la palabra del Señor penetre en mi mente, esté siempre en mis labios, penetre y se quede siempre en mi corazón. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Si Dios no está con él, Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somen asiento. Estaba yo reflexionando mucho de cuántas personas están hoy en día deprimidas, especialmente ayer estando con Emily, la muchacha de 12 años que quiere vivir, está luchando para vivir. Y cuántos ahorita no quieren vivir, todos deprimidos. Muchas personas no sienten las ganas de vivir. Esta muchacha como que me inyectó algo para, una energía para seguir adelante. Y esta celebración también me está inyectando mucha energía estando con todos ustedes. Pero, ¿por qué las personas muchas veces siento yo, hablando con las personas, caen en la depresión? Porque sienten que nadie ve por ellos, que a nadie le importan. They don't feel like they belong. Help me out, how do you say that in Spanish? No se sienten que pertenecen. Que pertenecen. No sienten que pertenecen a alguien. Gasten su inglés también todos aquí, ¿ok? Para ayudarme. No sienten que pertenecen a alguien. Y ustedes, al ser confirmados hoy, eso de ser confirmados, nadie nunca se les puede quitar. Una vez confirmados, confirmados para siempre. Es como bautizados. Una vez bautizados, bautizados para siempre. A veces, hace como dos meses vino alguien que se cambió con estos que tocan la puerta. Se me olvidaron cómo se llaman. ¿Castigos? Testigos. Testigos, perdón. ¿No? Y dice que quiere que yo lo borre de la lista de los bautizados en la iglesia. Eso no se puede. Una vez bautizado, es bautizado para siempre. ¿Ok? Quiera o no. Porque en el bautizo nos hacemos nosotros hijos adoptivos de Dios. Todos son hijos de Dios. Los ateos también son hijos de Dios. Hasta los ateos son hijos de Dios. Porque en esta vida no importa tanto que en cada momento estás tú creyendo en Dios. Porque pasan cosas en la vida. Problemas, sufrimientos, tragedias que te hacen dudar. Y eso es normal. ¿Verdad? Entonces, no cada momento de la vida estás tú creyendo en Dios. Pero en el bautizo, en la confirmación, lo que estamos confirmando. Que no es tan importante que tú estés creyendo en cada momento de la vida. Sino que Dios en cada momento de tu vida cree en ti. No que en cada momento de tu vida tú andes creyendo en Dios. Sino en cada momento de tu vida Dios cree en ti. Eso es lo importante. Y en el bautismo nos hacemos nosotros hijos adoptivos de Dios. Eso no es cualquier cosa. Porque en el imperio romano, cuando vivía nuestro Señor Jesucristo, tú podías deshacerte de un hijo. Así no más, ¿no? Porque te quemó una comida o porque hizo algo que no te agradaba. Truenando los dedos, tú te podías deshacer de un hijo. Pero una vez que un romano, un ciudadano romano, adoptaba a un hijo, ya no se podía deshacer de ese hijo para nada. Era suyo, quiera o no. Para siempre. Forever. Gasten su inglés. ¿Ok? Forever. ¿Qué quiere decir? Para siempre. En palabras de nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, en el bautismo nos hacemos, dice Pablo en la Biblia, hijos adoptivos de Dios. Ya nadie te lo puede quitar. La herencia que estás recibiendo de ser el hijo de Dios nunca se te puede quitar. Te olvidas de eso en el transcurso de la vida porque nosotros somos canijos, ¿verdad? No nos portamos de mal y todo eso, pero Dios no se olvida nunca de nosotros. Nosotros nos olvidamos de él, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Nunca. Ustedes van a pasar, ustedes van a pasar muchas cosas en sus vidas. No, ¿verdad? No es tanto que van cada ocho días a misa, ¿no? Aquí veo muchos católicos embarazados. ¿Conocen esos católicos embarazados? Ellos solo vienen cuando les nazca. No, hoy les nació porque tenemos un evento. Pero no, eso, eso, somos seres humanos y Dios comprende eso. Lo importante es que hoy están aquí y lo importante es que llegaron a este momento de sus vidas. No tanto que son de ir tanto. Me encantaría que irían cada ocho días, pero yo soy consciente de cómo es la cosa hoy de las personas. Y lo importante es que hoy están recibiendo ustedes su sacramento, ese gran don del Espíritu Santo. Nunca se me va a olvidar estando yo en Oaxaca. Ustedes saben que yo pasé mucho tiempo en Oaxaca. Es donde aprendí mucho español. Todavía lo sigo aprendiendo, ¿verdad? Ustedes también me siguen enseñando. Muchas gracias. Ya hablo más michoacano que oaxaqueño. Y jalisciense. Y bailo duranguense. Pero estando allá en Oaxaca, tienen un basurero en la ciudad de Oaxaca. Donde van todos los pobres a tratar de recoger algo del basurero. Y en esa parroquia donde yo estaba teníamos nosotros un equipo que iba al basurero todos los días a tratar de ayudar a esas personas. Y un día encontraron a una niña de seis años en el basurero. encontraron a una niña de seis años en el basurero y la trajeron a la parroquia. Y yo le dije a ella, pues obviamente tienes hambre. Entonces le traje uno de estos panes mexicanos, una concha y un vaso de leche. Y se lo di a ella, lo puse enfrente de ella y fui yo a llamar a las monjitas para que vinieran del orfanatorio a llevar a la niña. Y me regreso con la niña y veo que ella solamente ha tomado un poquito de la leche y se comió solo un pedazo del pan que yo le di. Y le digo a ella, ¿y no que tenías hambre? ¿Por qué no te comiste todo el pan y por qué no te tomaste toda la leche? Y ella me mira a mí y me dice, es que yo me los estoy guardando para mi mami. Porque mi mamá va a regresar. Mi mamá va a regresar por mí, dijo la niña. Y mi mamá tiene hambre, dijo ella. Mi mamá va a regresar. Y mi mamá tiene hambre. Su mamá la dejó en el basurero y ninguno de nosotros es mejor que ella. Ninguno. Nadie tiene derecho de juzgar a nadie. No sabemos por qué la dejó allá. Pero la Biblia dice, aunque una madre es capaz de olvidarse de su propio hijo, yo jamás me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Y en su hijo Jesucristo, miren, mirenlo ahí. Él ha regresado. Esa madre nunca regresó por su hija. Pero Dios ha regresado por cada uno de nosotros. Porque tanto nos ama. Y eso es lo que estamos celebrando ahorita. Que Dios los ama a ustedes dos. Y a todos nosotros. Ama a Alejandro, a Kevin, y a todos nosotros. Ama a Emily. Y me da tanto gusto de ver a Diana aquí. Y a todos nos ama a Dios, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok. Diana les habla a muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Les sigues hablando? Sí, a Cacho. ¿A quién, a Cacho? Sí, a Cacho. ¿Le habla por teléfono? Mensajes. Ah, ok. ¿Le contesta? A veces sí. Sí, a veces sí. ¿Me tienes en tu face, Diana? ¿No? No, 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 no. Ok. No, pues qué bien. Vamos a... Me dio tanto gusto de ver a Diana aquí. ¿Cómo estuvo el avión? Ella vino de Michoacán, ¿no? No. De Jalisco. Ay, perdón. Ya siento las piedras. Arriba Jalisco. Arriba el norte. Arriba el norte. ¿Cómo? Arriba el norte. ¿Arriba qué? El norte. Arriba el norte. Ah, ok. ¿Te quieres quedar aquí? Sí. Oh. Diana, ven, te voy a dar una bendición en especial aquí, ok? Primero, a ti, porque tú eres la más importante. Ok. Sí, ok. Ah, sí. Te voy a dar una bendición especial. ¿Y te gusta el norte? No. Ok. Sí, qué bien. Me dio tanto gusto de verla. ¿Quieres una foto? Ok. A ver, Jalisco. Es la más importante. Sí. Qué bien. Qué celebración tan bonita. Pues bueno, vamos a confirmar a Alex y a Kevin. ¿Tú escogisteis a San Antonio? Sí. ¿Y tú escogisteis? San José. San José. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos todos, hermanos, invocar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos dos jóvenes. Sí se pueden poner de rodillas ustedes dos, ¿ok? Los demás ustedes de pie, ellos de rodillas, para que pitan ustedes dos, para que la gracia de su bautismo se remueve en ustedes. Status, en favor de sus padres es a favor de sus padres. de Lupita y de Casimiro, quedé muy bien usted, y en favor de sus padrinos y de todos los bautizados y para que por el bautismo de modo tan admirable Dios nos haga participar aquí de su resurrección. ¿Tiene un canto en especial mientras que le pidamos nosotros? ¿Que el Señor nos estuve en la casa? ¿O otro del Espíritu Santo? Amén, el Señor es el Espíritu y el amor. Ah, perfecto. Vamos todos a pedir para que se baje el Espíritu Santo sobre Alex y sobre Kevin. Ven, Espíritu de amor, escucha mi oración, la voz que ahora te canta. Ven, descubre mi interior, la fuerza y el valor, la voz que me hace faltar. Ven, limpia mi corazón, corrompiendo cestar, causa de mi pecado. Ven, ilumina mi amor, calma la tempestad de mi dolor, que me hace daño. Ven, ayúdame a cambiar, forma en tu caridad, lo tengo en mi pasado. Ven, ya no puedo más, ven, sin tu verdad, tu luz me ha conquistado. Ven, limpia mi corazón, corrompiendo cestar, causa de mi pecado. Ven, ilumina mi corazón, calma la tempestad de mi dolor, que me hace daño. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que Alex y Kevin mónganse de pie. Personalmente, renueven la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia Santa de Dios el día de su bautismo, y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Alex y Kevin, renuncian ustedes dos a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular, por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica y Apostólica, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos tuyos, que renacieron ya a la vida eterna por el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos dos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de conciencia, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y de tu santo temor. Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora voy a imponerles las manos. Ven, Alex. Cierra tus ojos y pídale al Espíritu Santo que se deráme sobre ti. Amén. 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 Muy bien, entonces Alex, tu santo es José, ¿verdad? Y tu madrina ponga su mano en su hombro, acérquese aquí, José, santo Crisma, José, el día va a ser tu santo protector, San José, por toda tu vida. José, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Este no es una vela, porque tiene que ser un sirio de la serra de abeja. Nos manda la iglesia, un sirio, para que siempre te acuerdes que has sido iluminado por el Espíritu Santo y que tienes que ser un hijo de la luz y no de la oscuridad. Para que no caigas en la depresión, nunca, ni en drogas, ni malos pasos. San Antonio, ya sabes, ya él te va a estar protegiendo mucho, San Antonio. San Antonio, ya sabes, que nunca te pierdas, porque él te va a estar protegiendo mucho. San Antonio, ya sabes, que es el Señor de la Divina Misericordia, para que siempre te acuerdes, Jesús, yo confío en ti, que hay que confiar en Dios en cada momento de nuestras vidas. Recuerde siempre que has sido iluminado. еры de las мной, esperanzas de amor. Eres pobres hombres como tú, como yo. Habían hecha a hablar el rensado, recogido los impuestos a la puerta de la ciudad. Y lo recuerdo de que entre ellos no había ningún doctor Y aquel que llamaba en la casa de amor Ahora vamos a proceder nosotros a bendecir esta nueva casa Que ustedes apenas construyeron Tenemos nosotros, denme el otro sirio Muchos sirios Tienen una virgen también, ay que bonito Que bonita, ya está bendecida También, oh que bien, siempre todo tiene que tenerla ¿No está bendecida? Sí, 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 fabuloso Pues cacho, agarre usted el sirio y vamos Sí, that's right Oh, ya sé que está, ya la puedes Esta para bendecir la casa Ok Vamos a bendecir esta casa ¿Cuánto tiempo les duró construirla? Cuatro años Cuatro años Y la hicieron Y ustedes ayudaron, yo me acuerdo No los dos No tú también, ¿verdad? La tienen tan bonita Estoy muy orgulloso de ustedes Yo sé que es mucho esfuerzo Se vinieron a Estados Unidos que hace 25 años Más o menos Más o menos Ok Ya han trabajado duro Para tener lo que tienen Ok, vamos a bendecir la casa Ok Sí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes Amén Invoquemos al Señor Jesús, que hizo todo para todos Tú que viviste como hijo de la familia en tu hogar de Nazaret, todos decimos, escúchanos, Señor Escúchanos, Señor Tú que te hospedaste en casa de Marta, María y Lázaro, escúchanos, Señor Tú que visitasteis la casa de Saqueo, escúchanos, Señor Tú que convivisteis con tus discípulos como en familia, escúchanos, Señor Y que nos has prometido llevarnos contigo a la casa del Padre, escúchanos, Señor Asiste, Señor, a estos servidores tuyos que habitan en este hogar Escúchanos Casimiro, Lupita, Alejandro, Kevin y Brian ¿Alguien más vive aquí? ¿De rentar unos cuartos? Solo cinco para una casa así Luego les doy los consejos E imploran humildemente tu bendición para que cuando estén en él, sientan tu presencia, protege, experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen felizmente a la morada, preparada para ellos en la casa de tu Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección Es agua bendita, exorcizada No, y voy a soplar sobre ella también, mi propio espíritu, no, que le entre, no, para que sea extra bendecida No va a ser ya agua bendita, exorcizada solamente, sino agua bendita, exorcizada, perrona ¿Ok? Para que sean extra bendecidos ustedes Siempre esto nos recuerda nuestro bautizo No, había un muchacho, ya les conté, se llamaba Jaimito, y él andaba siempre queriendo que yo le bendijera galones de agua, ya les conté Sí, ¿no? Andaba siempre atrás de mí, y un día me encontró en Walmart, y yo dije, no, eso no puede estar pasando, porque cada rato quería que yo le bendijera galones de agua Le dije, miren, Jaimito, invítame a tu casa, y te voy a bendecir la llave Ya vas a tener un chorro de agua bendita No, pues no pregunten si lo hice, y no me, no, no quieran que les bendizca la llave Ok, muy bien, bendíscanse todos primero Una flor, no todo el flor y pon, Dios mío Y vamos a ir, mientras que cantemos Bueno, primero cantemos Si el Señor, todos de pie, no construye la casa Si podemos Si el Señor No construye la casa En vano En vano En vano Se caerá Puede De afinar Si el Señor No construye la casa No destruye la casa En vano En vano Se caerá En vano Que se caerá Están los constructores, donde el Señor son los hijos. Como fechas en manos de un guerrero, los hijos de la cuención. Un dichoso hombre que creyera su alzaba, no temerá cuando lleguen a su vuelta los enemigos. Si el Señor lo construye. no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Vamos a bendecir la casa, ustedes no pueden ir conmigo, no es los que viven aquí, para que ustedes no les revisen los cuartos, todos pedimos, Dios te salve María.